La potente explosión de Beirut se ha cobrado sus dos primeras víctimas políticas, los ministros de Información y Medio Ambiente, mientras que cinco días después del devastador suceso hay poca esperanza de encontrar supervivientes debajo de los escombros. Hasta el momento se han contabilizado 158 muertos y unos 6.000 heridos. Mientras, en las calles de Beirut, la rabia y la indignación ciudadanas volvieron a alimentar este domingo protestas violentas después de que este sábado los manifestantes asaltaran las sedes de varios ministerios y se enfrentaran con la policía con un saldo de 250 heridos y un agente fallecido. Este domingo las fuerzas de seguridad y los manifestantes se arrojaron gases lacrimógenos, piedras y material incendiario en los alrededores del Parlamento, en el centro de la capital libanesa. Por su parte el ejército libanés dio este domingo por concluida la primera fase de las labores de búsqueda y rescate sin que los equipos locales e internacionales hayan hallado supervivientes, lo cual será menos probable a partir de este momento.